Hola amigos, ¿cómo les va? Les quiero enseñar esta cajita musical muy, muy especial. Es de 1988. Es bien, bien viejita. Estamos hablando de que tiene 12 más 24. Tiene 36 años. Aquí está. 1988. Vamos a ver cómo es por dentro. Muy, muy buen estado para el año que es. Hermosa, hermosa, hermosa. Que no te la ganen. Son mega, mega escasas.